Que se ha dicho el día, a los amas y amas Que se ha dicho el día, por tu no vas De mi canto voy a robar Y el día, todo el día, todo el día Que se ha dicho el día, cuando te lujas Que se ha dicho el día, por tu no vas Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta, no te estamos en distancia. Se suelta en el cariño, cuando me echas con el cajón, y el cajón en tu pelo, se suelta en el cariño, me pierda nada de amor con él. Se suelta en el cariño, se suelta en el cariño, cuando me echas con el cariño, y te vas a mirar yo. Y vamos a bailar esa noche. Eso. Y aquí va a Samaria. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta, no te estamos en distancia. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta, no te estamos en distancia. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta, no te estamos en distancia. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta, no te estamos en distancia. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta, no te estamos en distancia. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta, no te estamos en distancia. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta. Y tú eres tu pelea, que me hace mucha falta. ¡Adiós!